¡Suscríbete al canal! Si termine la saga de Kingdom Rush me jugaré a Iron Marines Sin prisas, chavales, sin prisas A ver, lo habíamos dejado aquí, ¿no? Con el héroe nuevo Con... con Orok Le había dado 3 puntos a esto, ¿no? Lo habíamos probado Lo que pasa es que no habíamos visto del todo el potencial del campeón Lo que hacía era buffar las torres cercanas 20% de daño adicional durante 6 segundos Invocas una enorme bola de fuego Se lanza un objetivo y le inflige de 120 a 360 Año mágico Lanza un conjuro infernal que erupciona 4 géiseres de lava 160 daños real a cada objetivo Esto es bastante tocho, ¿eh? Mejora el daño que infligen las ilusiones Y tenemos lo de hacer retroceder a un grupo de enemigos A una distancia aún mayor Teníamos 2 estrellas aquí Los desafíos por hacer, igual que aquí también los tengo pendientes Pero bueno Yo creo que esto, como ya lo hice, lo puedo hacer fuera de cámara O quizá en algún episodio así de relleno En el que simplemente hagamos los desafíos y demás Torres tenemos la nueva, ¿no? El horno de fundición, que me lo he puesto aquí Me he quitado los bombarderos normales Y me he puesto los hornos Porque quiero probarlos, a ver qué tal Lanza carbón caliente que quema y implica daños a los enemigos El horno se funde con un poderoso combustible A acelerar su velocidad de ataque Y las torres cercanas obtienen una bonificación de daño Mola un montón, ¿eh? O sea, hay que poner hornos cerca de las demás torres Para que ganen más daño Bien, fase número 7 Puesto de los norteños Así aprenderán Con sus recursos a nuestra disposición Todos estremecerán ante mi gárcito Ahora debemos tomar el norte Una tierra dura y helada Repletada de norteños Que se creen que el poder viene de la fuerza muscular Demostradles dónde está el verdadero poder Venga, así probamos también al nuevo personaje Uh, el daño mágico es una forma efectiva Bla, 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 bla Cómo cambia, ¿no? La pantallita, qué guay Bien, a ver qué tenemos por aquí ¿Qué es esto? Esto no es una torre ni nada, ¿no? Vale, por aquí me habéis contado Que había ciertos easter eggs Que ya no recuerdo A ver Tío, me lo dijisteis en los comentarios Yo leo los comentarios de todos los vídeos De Kingdom Rush Precisamente porque me contáis los easter eggs Pero aquí no me acuerdo, ¿eh? ¿Dónde se podían ver los logros? Dios, qué lento es el personaje ¡Ey! Encuentro a Lai El muñeco de nieve mágico Vale, tenemos uno Y... Creo que había dos más ¡Eh! ¿Habéis visto eso, no? Vale, ese creo que es uno Ese creo que es uno ¿Le espero? ¿Cada cuánto saldrá? Pero va muy rápido, tío ¿Cada cuánto saldrá? Voy a esperar un poquito, ¿eh? Unos 20, 30 segundos Bueno, no sé cada cuánto saldrá este tío Pam, pam, pam Ahí no puedo mover el personaje ¡Todo, tío! He quitado el ratón de allí Bueno, da igual Sabemos dónde está el otro Perfecto Lo que vamos a hacer es Salvaje del Norte Salvaje del Norte Esto hay que limpiarlo, ¿no? Tierra helada Hay que limpiarla Pues... Voy a poner un horno aquí Salvaje del Norte Guerreros que se aventuran A la batalla Con poco o ninguna armadura Para demostrar su coraje ¡Qué bien, eh! Toma Eh, no me ha contado el logro ¿Cuántas veces hay que hacer eso? ¿Cuántas vida tienen estos? 150 de vida 12 a 18 Tienen un montón de vida Hola ¿Cuántas veces habrá que hacer eso? Ah, igual hay que tirar el poste, ¿no? Le he dado, tío Le he dado Bueno, da igual Vamos a concentrarnos en esto Vamos a concentrarnos Salvaje del Norte Esto habrá que limpiarlo en algún momento Digo yo ¿Tienen alguna armadura? ¿Tienen armadura? Pues vamos a poner fuego aquí Quita bastante, ¿eh? El mago este de fuego Estoy pendiente del troll este, tío Estoy spameando aquí Él le he dado otra vez ¿Pero esto se va a caer en algún momento? No tengo ni idea Voy a mejorar esto Salvaje del Norte Tiene un montón Debería hacer un montón de daño, ¿eh? Casadora del Norte Salvaje del Norte Para esos nuevos, ¿eh? Viene el troll otra vez Vale, le he dado otra vez Le he dado varias veces, gente No entiendo Vale, casadora del Norte Cazadora es que puntería precisa Arrojan sus hachas contra los enemigos A una velocidad demencial Ah, ¿y estos de aquí? Vale Smoking Dios El ataque ese de fuego del héroe Quita un huevo, ¿eh? No entiendo, tío Este logro no lo entiendo Bueno, si es que es un logro Voy a mejorar el horno este Muy lento Ah, es un ataque de área Vale, pues aquí habrá que poner Una defensa, ¿eh? Es como el de los enanos Del primer juego Que golpeaban el suelo Vale Vale, vamos a defender por este lado Quería probar esa magia Aquí pondré un caballero negro Supongo No quitan mucho, ¿no? Ay, mira ¿Puedo invocar Trolls de estos? Se ha estampado el troll Vale, ¿cómo? No, no Los he echado para atrás Y estoy jodido, ¿eh? ¿Cómo voy a pasarme esto, loco? Dios, me matan al héroe, tío Me matan al troll Vale Vale, me he defendido, ¿eh? Voy a poner caballeros negros aquí Guau, me he defendido, chaval Me gusta Me gusta el personaje Porque hace muchísimo daño Pero es muy lento, ¿eh? Es extremadamente lento, tío A ver si puedo darle al bobo este De aquí ¿Ves? Le doy, pero no pasa nada No entiendo, ¿eh? Ese no lo entiendo O le estoy dando mal Posiblemente le esté dando mal Eh, salvajes del norte Lobo glacial Lobos creados con magia de hielo Criaturas peligrosas Que al morir Explotan en una ráfaga helada Puede congelar unidades Velocidad alta Vale, por Dios No me convence mucho el horno este No entiendo esto, tío ¿Dónde vas, crack? Un par de drones por aquí Vale, los drones están muy bien, ¿eh? Cachador Vale Vienen muchos lobos por aquí Vale, se me matan Vale, creo que estoy bien defendido ya Vale, un par de torres arqueras aquí Joder, 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 joder Cómo le meten a mi héroe Caso ahora del norte Lobo glacial y salvaje La fase no es fácil, ¿eh? Tiene poco de cooldown esto, ¿eh? Al menos Dios, las cazadoras lo que meten Hola Meten que flipas Se ha quedado con una copia Está bugged Está bugged Esta copia Está super bugged Hostia, me han reventado a los estos Vale, buena Aguantan super poco los lobetes Cachadora, salvaje Vale Estamos aguantando como putos campeones, ¿eh? Ya os lo digo Tengo que haber tirado el rayo aquí, ¿no? Con las arqueras Toma, level 6 Vámonos Voy a poner un par de caballeros negros aquí Mucha gente, mucha gente, ¿eh? ¿Qué viene por aquí? Guiberno azul ¿Qué es un guiberno azul? Engendros de Jokul Los rápidos guibernos vuelan entre las líneas enemigas en busca de presas fáciles ¿Cuánta vida tienen? 120 Bah, tienen super poca vida, tío Son basurillas Bah, se la carga, se la carga la torre esta, mira Nah, vengo Vale, esta es una fase tranquila, ¿eh? Fase tranquila, bien, 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 bien Ah, que también vienen lobos Tío, el único problema de este personaje es que es muy lento Porque suda de mi héroe Es super lento, ¿eh? Aquí viene la dolor Vale, buena No sé qué hacer con el que se desliza aquí arriba, tío Porque he intentado darle click varias veces, pero no consigo nada Guiberno salvaje Un momento, vamos a poner una unidad Ahí, perfecto ¿Dónde voy a poner aquí una? Vale, tengo los lanzahachas estos Trolls Perfecto Los guibernos no van a llegar ni de coña, ¿eh? Dios lo digo Bien Ha costado un poquito defenderlo al principio, ¿eh? Me ha parecido súper complicado Ya tengo una buena defensa Se mueve muy lento el pavo este, ¿eh? Se mueve súper lento Ojalá no fuera tan lento, tío Voy a exponer aquí el click, ¿eh? Le he dado, ¿no? Lo he tocado No tengo ni idea, gente De verdad, ¿eh? De corazón No tengo ni idea Salvas el norte Guibernos A ver Me spam aquí de click ¿Qué va, tío? No tengo ni idea, ¿eh? 700 de oro tengo Reflejan daño Se protege y resisten hasta 3 golpes sin recibir daño 2% de probabilidades de matar instantáneo, joder Está guapísimo los caballeros oscuros Míralos 12, 16 3 puntos de armadura tienen Mola un montón los caballeros oscuros, ¿eh? No me di cuenta que mataba a mi héroe Estoy preocupado del este que baja por aquí Ahí está Le he dado, tío Pero no, no sé No, no entiendo No entiendo, no entiendo, gente Pasando, pasando, pasando ¿Esto qué hace? Le hace 3 pies de carbón caliente, vale A ver cómo es el carbón caliente ese Las torres cercanas obtienen una modificación de 15% de ataque 26 a 39 Y esta Bueno Le ha dado 3 a 5 de daño Tampoco es tanto Y esto Y esto se infunde con un poderoso combustible que haciera su velocidad de ataque durante 10 segundos ¿Esto cuándo cuesta? Eh, pues la tengo a tope ya, ¿eh? Let's go nuclear A ver si es que tengo que darle por aquí El tipo ese Ni idea Ojo, el fuego ese El carbón caliente Vale, lo ponen en el suelo, ¿no? Sí, se queman todos Haz que el cuerno de guerra susurra una canción ¿Cómo? ¿Cómo he hecho eso yo? ¿Eso lo he hecho yo, lo del cuerno de guerra? ¿Eso lo he hecho yo, lo del cuerno de guerra? Va, te devuelven un montón de daño, ¿eh? Esto Tiene un 2% de probabilidad de ejecutar a sus enemigos en cada golpe A ver 2%, 4% Voy a probarlo, ¿eh? Lo del cuerno de guerra no sé cómo lo hice 2% A ver 6%, ¿eh? 6% de probabilidad de ejecutar Es bastante, ¿eh? 6% ¿Tienen exactamente? Buah, tiene un montón de vida Ah, pues mola mucho esta torre, ¿eh? El carbón ese que pone en el suelo Quita muchísimo 29, 44 6 a 10 de daño le da Ey, ey, ¿toda esta gente por aquí? ¡We're unbreakable! Las cabronas estas no veas Las mejoras de esta torre, tío Eso está muy bien, ¿eh? Lo de que reciba más daño contra enemigos Que vayan a ser muy grandes Muy fuertes Ya verás Más adelante va a estar muy bien Pero por ahora Vale, me la paso sin problema Fight fire with fire Fight fire with fire God damn, I'm too hot ¡Ven, ven, ven! Como se escudan ¡Qué guay! Bueno, ya está Me la he pasado perfecto, ¿eh? Lo del tío que se desplaza No tengo ni idea Vamos Let's go Quiero ver los logros A ver Tres puntos ¡Margosa! Tenemos nueva héroe Bueno, heroína A ver A ver, mejoras Quiero mejorar esto, ¿eh? Llamada de los condenados Tras el impacto Libera unos espectros Que persiguen Influyendo daño a los enemigos Venga Voy a darle ahora Puntos de estos, ¿vale? Aquí hay que elegir, ¿no? ¿Esto qué es? El impacto del alma Ahora libera espectros adicionales Al impactar Al impactar un espectro Contra un enemigo Reduce su velocidad de movimiento Y esto es Cada enemigo asesinado Con este conjuro Reduce el enfriamiento Para su... ¡Hostia! Esto es muy bueno Tras finalizar el impacto Tiene una pequeña probabilidad De que vuelva a impactar En el mismo sitio Esto es muy bien también Al lanzar el conjuro Que hará impacto adicionales A lo largo del campo de batalla Vale, perfecto Voy a darle todo esto Eh... Todo subido de nivel Pues... Debería mejorar Esto Que es muy bueno Estas dos... Las dos bolas de fuego Son muy buenas, ¿eh? Porque las ilusiones Que hagan más daño Me da igual La verdad Y a ver, Margosa ¿Qué hace esta? Margosa Las heridas recibidas Tras la derrota De Lord Basil Se clavaron en la memoria De Margosa Se recuperó En una cueva Aislada Mientras su fuerza Y su odio Hacia Linirea Crecían día a día Ahora ha vuelto Para saciar su sed De sangre Invoca a murciélago Como ayudante Aumenta el daño Infligido Y aumenta aún más El daño infligido Por el murciélago Vale Se envuelve En una neblina mágica Los enemigos Reciben 120 de daño Y obtienen un 25% De probabilidad De fallar Sus ataques Durante 5 segundos 300 de daño Y 75% De probabilidad De fallar Esto es muy bueno Te transporte De enemigos Frente a ella Y lo turde Durante 2 segundos 3 segundos 4 segundos Vale Los ataques básicos Ahora tienen La salud de los enemigos Lo que le cubre Un 20% De daño infligido ¡Qué bueno! 30 y 50 ¿Y esto? Margosa Se convierte En una bestia Sedienta de sangre Durante 15 segundos Durante 20 Mejora tus estadísticas En general Y mejora aún más Tus estadísticas ¡Wow! Vale, voy a darle todo En principio Vamos a probarla, ¿no? Ah, espérate El logro Vende 20 torres Hay que hacer esto Bueno, eso es fácil 3 estrellas en cada nivel Encuentra los agentes secretos Mejor que será por ahí Dentro de... Nada Contrata 5 troles Ahuyenta los Draugr Mata 300 Draugr Genera 1500 Rompe el hielo Consigue 3 estrellas Ayuda, derrota Alcanza el nivel No hay ningún logro Sobre el tío ese, ¿eh? Parece que no hay ningún... No, no hay ningún logro Sobre el tío ese, ¿eh? Igual me ha estado quemando La cabeza con el tío ese Y nada No es ningún logro O al menos no lo parece, ¿eh? Solo estaban estos dos, creo Pues nada Desafío Pam, pam, pum Qué guapa está, ¿no? Sí, se mueve Un murcielaguillo Cazadora salvaje Cazadora... Buah, la cazadora Es un asco, tío Eso de que atacan a distancia Lo odio Vale, ¿cómo tenemos Distribuido esto? Es igual, ¿no? Aquí podríamos poner Otra vez el horno Arco Arco Y arco Por aquí es el problema Esto lo puedo dejar bajar Y defender aquí abajo Pero sería un riesgo En verdad Porque aquí ningún horno No, ningún horno Afectaría A ver, un horno aquí Afectaría a este, pero Igual si era lo suyo ¿No? Arco alto Lo tiene por ti lo aturde, ¿eh? ¡Pum, pum, 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 pum! Buah, que aguanta muchísimo Los espectros, eh Cuidado, cuidado con las lanzas hachas ¿Qué matará este? Ah, que va por este lado Asqueroso Mira por si el aguillo ¿Se lo carga? No, no se lo carga Vale A ver, transformate 500 de vida, 42 a no sé cuánto Joder Dios, quita muchísimo, eh La vampiresa esta Dura un montón la transformación Dura muchísimo Guiberno Lobo glacial Bueno, puedo defender bien esto, eh Bueno, espérate Puedo meter un rayo aquí Buah, buenísimo ese rayo, eh Perfecto ese rayo, chaval Reformate, nena Toma Toma Que buena Me parece la hostia, eh La vampiresa Joder lo que mete, tío Mete muchísimo Esto no tiene nada de defensa, ¿no? Los lobos no tienen nada de resistencia mágica Y los dragones No tienen nada de resistencias tampoco Vale, perfecto Me voy a mejorar estas torres que las tengo a nivel 1 Aquí están súper poco Son una mierda Nunca bebo Vino Campeón Pero hija, que poco rango tienes, ¿no? De agro Babila, coño Vale muchísimo la vampiresa, tío Vale, bien, 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 bien Me siento más tranquilo, eh Como he defendido esto Lo que hago, me hace falta más, por supuesto Aún se me escapan unos cuantos Tranfórmate, tranfórmate Vale Cazadora, salvaje, lobo glacial Voy a mejorar esta, ¿no? Así la tenemos ya al máximo nivel Me parece súper buena la vampiresa, tío En serio, eh Me parece la hostia, tío Vale, los lobos están bajo control Los lobos están bajo control, perfecto No es mi tipo de sangre, dice Bella reina, coño Me gusta mucho la vampiresa Me gustan todos los héroes Es increíble, eh Por ahora me gustan todos los héroes del juego No hay ninguno que me desagrade para nada Me gustan mucho todos Lo que se cura, eh Con cada golpe Se cura como 20% Bueno, seguro un 20% Me mejoran los hornos Los hornos son clave también Aplican slow O, bueno, los medios tunean, ¿no? Durante X tiempo Giberno, salvaje Globo, la sal No sé si mejoraré el horno O las torres, eh Se bajaba uno, tío Falta defensa por aquí ¿Lo matáis? Vamos a tener que poner aquí Una torre de arco, esta Vale Torre de arco, ¿sabes? Genera 1500 refuerzos Voy a mejorar esta de aquí Voy a poner otra aquí En lugar de poner esta Tuve que haberlo puesto aquí, yo creo Nah, esta mete 23 a 34, eh De locos Lo que mete esa El doble que esta Es que mete el doble que la anterior Casi Ah, lo puedes coger desde cualquier parte del mapa ¿Habéis visto? Ha cogido el lobo de aquí Y se lo ha puesto aquí Qué guapo 5 a 7 Es súper poco el horno Eh Muchos lobos ya, eh ¿Es esta hueá, loco? Guivernos, guivernos Ojo Vale, bien Yo por si acaso voy a poner una barraca de orca aquí ¿Sabes? Por si acaso Nunca se sabe No ataca aéreo, ¿no? Bueno, tiene el murciélago Espérate ¿Las hostias que mete el murciélago ¿Cuentan? Para mi experiencia Porque estaría muy bien, la verdad Mira, aquí tiene los ojillos cerrados ¿O no se le ven? Y aquí ya los tiene amarillitos Y lo de aquí es la polla Guiverno, cazadora Guiverno Lobo glacial Se la marca, se la marca mi nena Me gusta muchísimo, eh La vampiresa Me gusta un montón Find your suffering Exquisite Un arrow to your knee Un arrow to your knee Los hornos aquí ya no hacen nada Voy a darles el cuervo a todos Creo que no son gran cosa los cuervillos Pero al menos hay, bueno, daño añadido No quitan mucho, ¿no? Van quitando como uno cada segundo Bueno, de uno en uno Eh, se complica la hueá, eh Eh, que se complica la hueá aquí, eh No me jodas que pierdo Que he perdido He perdido en la última wave No te creo ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible perder en la última wave? El último bicho, prácticamente Nah, es porque me he despistado, eh Me he despistado Ah, sí, gilipollas Bueno, gente Que tengo que pasarme esto otra vez Para sacar las tres estrellas Tengo que pasarme todos los desafíos Esto lo haré fuera de cámara, ¿vale? Y nada Que me ha gustado muchísimo la vampireza, eh Me ha gustado un montón Pero también me ha gustado este Es una pena que se mueva tan despacio Se mueve súper lento Pero hace un montón de daño Un montón Me gusta muchísimo Arra Me encanta Arra Y el gladiador orco Quizá debería darle otro try al gladiador orco, eh Y ponerle a aleviar un poquito A ver qué tal Porque, no sé No lo he aprovechado del todo O no lo he jugado muy bien del todo, eh Hostia, el Gul'dan Lich es eterna Pero esta me ha encantado, eh Me ha encantado la vampireza Espero que a vosotros os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!